De las discusiones sobre quienes encubrían a genofachos y como tengo parientes de derecha y tengo parientes que no son de derecha utilizaron todo el tema del feminismo y como hay exnovias que tienen parientes que son de recontra derecha con contacto de recontra derecha, tiraron la negociación por ahí. Todo el lenguaje feminista es un lenguaje destinado a encubrir pactos con genofachos y después la van de feministas encubriendo genofachos y no quieren que haya minas muertas, la verdad que es como un oximorón, una contradicción enorme.